Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a continuar con los videos de inteligencia artificial con respecto a la base de datos, la configuración de la base de datos, cómo yo puedo crear un registro, qué parámetros o qué condiciones debo de considerar para nosotros poder añadir a una persona con ciertas características. Como su nombre, su país, su dirección, su número de cédula, etc. En este caso yo ya tengo cuatro imágenes en el disco duro. Yo tomé con la cámara de fotos. Ojo, con la cámara de fotos. Estas tres fotos fueron tomadas con una cámara relativamente de gama alta o media y la de aquí en una cámara normal. En una cámara normal. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque dependiendo del tamaño del archivo, del tamaño del archivo, en este caso el firmware del grabador en la parte de inteligencia artificial, lo coge o no lo coge. Si es muy grande, él bota un error. Y la extensión debe de ser JPG. Tienes que manejar dos variables. Entonces, si yo cojo una de las imágenes, yo veo que es de 236 KB. Este es un tamaño demasiado grande. Yo lo cogí, lo puse en la memoria USB, lo puse en el grabador y le quise crear un registro. O sea, añadir a la base de datos a una persona, a una cara y me boteó un error. Entonces, debo de pensar cómo bajar el tamaño del tamaño de la imagen de JPG. Entonces, para pasar una imagen, tengo que tomar dos variables. Uno, que es el tamaño, que debe de ser menos de 100 KB, menos de 100 KB, y el formato debe de ser JPG. Como yo lo hice, simplemente me fui a través del navegador, puse cambiar tamaño a una imagen JPG y me gustó este. Probé algunos y este es el que me gustó. La mayoría simplemente te disminuía un 10% o un 15%. Pero el de aquí, si te da la facilidad de disminuir bastante. Tú le pones los porcentajes. Yo lo seleccioné, abrí, puedes empezar de aquí o le puedes empezar acá. Ya debes de tener en tu disco duro la imagen, aunque sea grande, pero con extensión JPG. Escogí la opción abrir. En abrir, cogí del ordenador, porque tenía, no es en Google Drive, tenía grabado en el disco duro D. En este caso, yo lo tenía en el disco duro, en un área llamada fotos. Selecciono una foto que yo sé que está muy grande y que no me lo va a escoger. En este caso el firmware, me voy a la opción cambiar tamaño. Hay muchas opciones, pero cogí cambiar tamaños. Y él me dice, actualmente con este tipo de cámara de fotos, yo sé que puedes haber cogido también la imagen desde el mismo inteligencia artificial de una cámara. Correcto, pero no es tan nítida como la que estamos haciendo. Mediante más nítida es la imagen, significa que él va a hacer un reconocimiento más exacto. Esto viene a ser la fuente. La fuente. Me dice, 1500 píxeles por 2000 píxeles es muy grande. Está al 100%. Eso es lo que se está diciendo. Se está diciendo que es un tamaño grande. Recordemos que tomamos una foto con una cámara de gama media y le pongo el 20%. De los 300 quiero el 20%, de los 400 quiero el 20%. Entonces significa que esta imagen va a ser solamente el 20% del original. Del 20% del original. Yo me voy, es a guardar, le pongo en el ordenador y veo que él me dice que es 600 por 400. Entonces significa que 300 por 400 es el tamaño. Aquí al colocarle es, le puse el 20%, 20% me lo ha disminuido a 300 por 400. Le pongo un nombre, un nombre, un nombre al archivo. Le digo que es extensión JPG y el tamaño. Y el tamaño. Entonces son las dos variables, dimensiones y el tamaño y le pongo guardar. Lo va a guardar en este caso en el disco duro. Veo la carpeta en la parte de descargas y veo que tiene 75 KB. Significa que esta es menos de 100. Si lo va a coger en este caso el firmware de grabador con respecto a inteligencia artificial. En el firmware, en el Wincent, me voy a inteligencia artificial. Selecciono la lista, selecciono la lista. Aquí selecciono, dice detalles, la lista. Y voy a crear un registro. Un registro. No es por lotes. Un registro significa una sola foto. Lo voy a llenar. Selecciono. Hago clic en el más que está aquí. Selecciono con mi JPG. Y recordemos que tiene casi 75. Quiere decir que si está dentro de la métrica. Me pone terminado. Y yo le voy a llenar los variables. Tiene el nombre, el género, cumpleaños, dirección, tipo, número de credencial, si es pasaporte, etc. Le pongo región y lo vamos a poner en aceptar. Le puse los datos y le pongo aceptar. Y finalmente me dice operación exitosa. Si hago más de 100, no es el formato. Si no es el formato, ni siquiera aparece. Y si es muy grande, voy a votar es un error. Entonces aquí me dice modelado exitoso y los datos de la persona. Entonces esta es la fuente, la base de datos con que él va a hacer las comparaciones cuando hace la detección de rostros o de caras. Espero que te haya gustado. Este pequeño video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.